¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Soy Basu y aquí estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo chicos, ¿vale? En la miniatura, pues importante, nuevas Creus, ¿vale? Entonces chicos, muchos de vosotros me estaban diciendo que creara más Creus y tal y cual, ¿vale? Realmente sí que es verdad chicos, que se me llenó, pues la primera Creus de Playstation 3 es muy antigua, pero la voy a dejar, está llena La segunda creo que quedaban uno o dos huecos libres, entonces estaba cubierta y mucha gente me decía Crea Creus de Playstation 3, crea Creus de Playstation 4, la de Xbox también está llena Y bueno, como estaba diciendo por chicos por Twitter, pues que la iba a actualizar esta semana, ¿vale? Y ahora he tenido un poco de tiempo, por eso lo estáis viendo en la miniatura, no he podido poner nada de fondo Para poder subir el vídeo rápido y que todo el mundo se entere, ¿vale? Entonces, a lo que iba, tenemos una nueva Creus de Playstation 3, tendréis la Creus en la descripción del vídeo También tendréis una nueva Creus de Xbox 360, que también está en la descripción del vídeo Y ahora chicos, la novedad también, una nueva Creus, pero solo para gente de Playstation 4, ¿vale? Xbox One no tengo de momento, entonces no puedo hacer la Creus, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues voy a tener ahora mismo con esta, con esta Creus voy a tener 3 Creus de Playstation 3 Que voy a estar jugando en las 3, ¿vale? También os recomiendo si estáis en la primera, que os pongáis en la tercera Porque en la primera hay mucha gente inactiva, si lo estáis viendo y estás en la primera Creus, pues pásate a la tercera Si estás en la segunda, perfecto, porque siempre juego básicamente segunda y ahora jugaré tercera Pero también en la primera en todas, pero es una recomendación, ¿vale? Entonces, dos Creus de Xbox 360, la primera que se acaba de llenar hace poco y jugaría en las dos El día que haga evento, pues jugaré, que puede ser hoy, jugaré un rato en la primera Creu de Xbox 360 Y después en la segunda Y novedad, nueva Creu, pero solo para gente de Playstation 4, ¿vale? Chicos, no creo que haya mucha gente, a mí me gustaría, me encantaría que sí Pero, novedad, otra de las cosas es que hoy, si me da tiempo, porque tengo que preparar muchos vídeos y muchas cositas Habrá eventos, seguramente que sí, ¿vale? Entonces, lo haría en directo, para toda la gente que a lo mejor no puede participar O mientras estamos jugando en Xbox 360, o la gente en Play que lo pueda mirar, o al revés, ¿vale? Entonces, chicos, os voy, supongo que lo voy a anunciar, voy a poner un vídeo rápido Porque el directo sería en Twitch, a ver qué os parece, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios Y si me da tiempo, pues haríamos el evento, que casi seguro que sí, ¿vale? Entonces, lo que decía, tenemos las nuevas Creus, chicos Tercera Creu de Playstation 3, que estoy súper contento de haberlas llenado otras dos Nueva Creu de Xbox 360 y la de Playstation 4, ¿vale? Y otra de las cosas, chicos, seguirme, tendréis ahora mismo todo el rato mi Twitter en la pantalla Seguirme, porque casi siempre lo anuncio todo por aquí Y del Twitter va al Facebook Nada, lo tendréis, todas las Creus en la descripción del vídeo Uniros, chicos, que me lo estabais pidiendo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós